saludos locones y locones yo soy el locon gamer bienvenido a este canal que siempre va a tratar de ser lo más imparcial posible hoy les traigo un tema muy interesante un tema muy muy interesante vamos a hablar sobre sony que le ha ido bastante bien luego de que casi se ve al borde de la quiebra sony que iba muy mal hace un tiempo pero ya se ha ido recuperando y cada día sony es una compañía más sólida pero vamos a hablar de esto vamos a profundizar de esto pero sobre todo vamos a concientizar a muchos usuarios sobre este tema que la verdad es muy interesante pues bien antes de todo vamos el mambo vamos allá muy bien vamos a empezar con este tema un tema muy interesante es una noticia pero yo no quise hablar de datos no quise hablar de ventas no quise hablar de nada pero vamos a hablar un poco de esto las acciones de sony crecen llegan a lo más alto en estos últimos 10 años en cuanto a esto de la bolsa de valores ya saben en las acciones son y cada día está mejor una compañía más sólida una compañía que estaba al borde de la quiebra le iba muy mal a sony le fue mal con las portátiles los móviles muchas áreas de sony tuvo que cerrarla tuvo que venderla tuvo que cederla tuvo que vender edificios de lo mal que le iba a sony estaba perdiendo el rumbo lo que era sony no playstation porque hay muchas divisiones sino la compañía en general de la compañía sony que de sony derivan muchas otras divisiones televisores ya saben móviles portátiles cámaras todo 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 ya saben todo todo esto la verdad era triste ver todo esto que le estaba yendo mal a sony y playstation el área de playstation la división de playstation era que mantenía sony sobrevivía más por esta división de playstation y esto es algo bien la verdad es bueno yo siempre lo he dicho que una compañía esté sólida no importa la marca entre mayor competencia haya mejor será para nosotros pero hay usuarios que la verdad no entienden esto le da lo mismo son egoísta son personas ignorantes que no saben lo que puede costar esto una compañía se vaya a la quiebra muchas personas pierden su trabajo ya saben los productos se dejan de fabricar hay un hueco aunque llegue otro pero no ser igual pero qué quiero dejar con esto a qué me quiero referir a donde quiero llegar porque aquí no vamos a hablar de datos no aquí vamos a concientizar voy a hacerte una pregunta a ti sonyer a ti usuario de playstation o todo aquel que le guste la marca sony sony sea lo que sea sony bravia televisores móviles portátiles ya saben cocos audífonos todo todo lo que tenga que ver con sony en general que te guste te gusta la marca verdad te sientes bien saber que sony está mejor cada día que está lejos de irse a la bancarrota verdad te sientes bien porque es una compañía que te gusta porque es una compañía que te ha dado mucho en el sentido con algún producto con algo entonces tú te identificas con ella quieres a esa compañía amas a esa compañía por una u otra cosa no importa aquí no vamos a hablar de políticas porque para mí todas son iguales aquí no hay una más santa y ni hay otra más buena para mí todas son iguales todas tienen su momento de debilidad cuando están perdiendo que son más dócil que apoya más al usuario que le dan muchas ventajas que lo tratan bien al consumidor al usuario cuando están perdiendo pero luego que están arriba sacan las garras yo siempre lo he dicho no importa si es sony no importa si es ansum si es apple si es nintendo si es microsoft todas son iguales todas son así entonces que yo no vengo a hablar de las cosas malas de ninguna porque para mí todas son iguales pero estamos en sony te sientes bien verdad ver esta noticia sony cada día más sólida sony cada día más lejos de la desgracia una sony sólida fuerte una compañía que tú te identificas con ella sería malo que sony desapareciera sería malo que sony desapareciese verdad cómo sería tu vida si sony dejase de existir cómo sería tu vida si sony de la nada ya no existe la playstation la sony bravia el sony ericsson los móviles o lo que sea o cualquier producto dejaría un vacío en ti porque te gustaba la marca la forma de cómo era los diseños lo que sea aunque llegue otro y la reemplace porque nadie es indispensable pero deja un vacío en ti deja un vacío que sony desaparezca así de la nada ya no exista no veas ningún logotipo de sony en ningún producto y tenga los productos viejos ahí de reliquia de colección y diga guau me acuerdo cuando sony lanzó esto me gustaron estos wordman o me gustó este móvil o mira la playstation 3 o mira la playstation 1 que grande era sony me gustaba su producto me gustaba todo verdad sería triste esto muy triste ahora hasta la pregunta para un nintendero cómo se sentiría un nintendero si nintendo se va a la quiebra si nintendo desapareciera sería triste porque si tú te pones en su lugar sería triste verdad sería triste ver que nintendo desapareciese para un nintendero o para aquel que le guste cualquier producto de nintendo o de microsoft también verdad sería lamentable también no ver más la marca xbox por ningún lado no ver gelo no ver gears no ver alguna nueva propuesta entonces tú como usuario de cualquier compañía tienes que ver por el otro no ver por ti mismo tú no puedes desearle el mal a nadie porque sea nintendo o porque sea microsoft o porque sea sony porque digo todo esto a que voy porque hay gente que se alegra cuando a una compañía le va mal había gente celebrando cuando a sony le iba mal porque a sony le estaba yendo muy mal y lo estaban celebrando pero así también hay gente de sony sony sonyers que le gusta la marca playstation porque yo me baso más en videojuegos que se alegra cuando nintendo le va mal que se alegra cuando microsoft le va mal pero en sus mentes no saben de ignorantes que si desaparece la competencia ya no sirve nada tiene sentido porque la compañía como por ejemplo sony o playstation haría lo que le da la gana no hay alguien que le ponga un esto no hay alguien que le haga cambiar de opiniones a veces porque si es la única en el mercado por ejemplo de vídeo consolas hará lo que le da la gana y va a perjudicar al usuario al consumidor quien puso en su puesto a nintendo que nintendo estaba crecida y era arrogante sony quien puso en su puesto a sony que venía con prepotencia porque era más poderosa que nintendo y tenía más poder económico microsoft entonces todo es una equidad tú no te puedes alegrar por el mal de una compañía porque le esté yendo mal hay gente que quiere que desaparezca nintendo hay gente que quiere que desaparezca microsoft hay gente que quiere que desaparezca sony son todos unos ignorantes son unos ignorantes y yo de mi parte me siento bien ver a una sony más sólida ver a una nintendo más sólida yo lo digo cada vez que una compañía vende bien es bueno para la industria si te gustan los videojuegos alégrate que a la compañía de rival le vaya bien porque eso hará que la tuya se esfuerce más para que te dé un mejor producto para que te dé un mejor videojuego porque entre mayor competencia haya siempre será mejor para el usuario o para el consumidor y siempre lo he dicho lo he repetido esto mil veces sobre este tema pero hay gente ignorante agente fanática agente fanboy que se ciega y le desea todo el mal que desaparezca nintendo esa basura que sólo hace tabla tecnología obsoleta debería desaparecer que desaparezca microsoft que no sabe hacer ni siquiera un windows que vive tirando pantallazo azul y no tiene exclusivo debería desaparecer que desaparezca sony esos ya saben timadores que hacen consolas que se estropean que esto que no tienen un buen servicio online debería desaparecer y así son muchos usuarios ignorantes usted tiene que sentirse bien ame a su compañía no importa que usted le guste una compañía todos tenemos alguna preferencia pero no se ciegue no se ciegue no sea fanboy porque esto es perjudicial para usted y a veces hasta para la misma compañía porque al usted cegarse y ser fanboy a veces las compañías no saben cuando hacen algo mal porque si siempre sus usuarios la apoyan la apoyan la apoyan para ella todo lo que hace está bien y cualquier política que quiera implementar unas políticas que no favorezcan al consumidor al usuario lo implementará porque dirá bueno mis usuarios me apoyan yo voy a implementar esta política que puede que te afecte muchísimo a ti entonces tú por tu fanatismo te ciegas apoyes todo y esta compañía pierda el norte y luego se choque con la realidad que tiene un tiempo tomando decisiones que no eran las adecuadas entonces todo es malo este vídeo lo quise hacer más para concientizar a todos los usuarios nintendo xboxer y también sonyers o sonyers que una compañía le vaya bien aunque sea la rival no te sientas mal no le desees el mal porque esa compañía hace que cada día la tuya quiera superarse cada día más y eso es lo que quiero dejar dicho quiero que me escriban en los comentarios que piensan de todo esto la verdad quieres que nintendo desaparezca la verdad quieres que microsoft desaparezca la verdad quieres que sony desaparezca quiero que me lo escriban en los comentarios si te gusta mi canal si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas yo soy el locongamer digo hasta luego me quite aquí a bloquear por ahí hasta la próxima locones bye